Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica en donde semana a semana compartimos con ustedes temas que sean de su agrado y de su interés. El día de hoy desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales les estaré acompañando su servidor Saúl Aguilar. Y para hoy el tema que queremos compartirles es respecto a algo que usted probablemente ha escuchado en los noticieros o en algunos lugares relacionados con la salud y es niveles de atención en salud. Lo hemos escuchado, como les repito en algunas ocasiones, pero hoy queremos compartir con ustedes qué es y conocer a profundidad qué se torna respecto a esta temática. Para lo cual contamos con nuestro invitado, el doctor Mauricio Vargas Fuentes, quien es cofundador de los EVAIS y las cooperativas de salud en el país, además consultor en sistemas de salud y seguridad social, ex viceministro de salud y actual director de la Escuela de Salud Pública. También coordina el observatorio de sistemas de salud y seguridad social en la Escuela de Salud Pública. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, es un placer. Y pues, como yo introdujo el tema, normalmente escuchamos en la televisión que el sistema de salud, que los niveles de salud, y entonces por ahí quería comenzar con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué deberíamos entender por un nivel de atención en salud? A ver, tal vez lo primero que habría que decir es que todos los sistemas públicos de salud en el mundo se organizan piramidalmente, digámoslo así. Y esa pirámide obedece a una organización según niveles, dos tipos de niveles. Lo primero es el nivel de atención. El nivel de atención lo que implica es el objetivo de la atención que hay que dar en un nivel determinado. Y para que se pueda hacer eso, existe lo que se llama el nivel de complejidad, que es la capacidad que tiene que tener ese nivel para poder prestar la atención que se defina cuando hablamos de nivel de atención. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, que casi todos los países en el mundo así lo tienen también, tiene tres niveles de atención. Entonces, si uno se imagina la pirámide, ¿verdad? Correcto. Entonces, comprenderá que en la base, es una base amplia. Entonces, ahí está el primer nivel de atención. Ese primer nivel de atención está constituido en Costa Rica por lo que llamamos las áreas de salud. Y las áreas de salud tienen a su interior los famosos, digo yo famosos porque todo el mundo habla de ellos de una manera muy familiar, los equipos básicos de atención integral en salud, los eváis. Entonces, digamos que a nivel de cada área de salud, que es el primer nivel de atención, existe una red de eváis. Entonces, para que la gente comprenda esto, imagínense que un área de salud, es más, generalmente es así, están a nivel de los cantones del país. Entonces, por decir algo, el cantón central de San José tiene diferentes áreas por lo grande que es, pero por decir algo, el cantón central de Cartago es un área de salud, o el cantón de los chiles es un área de salud. Lo que quiere decir esto es que es una área geográfica bien delimitada donde existe una red de eváis. El segundo nivel, ya bueno, tal vez me parece que es importante decir, ese nivel de área de salud con los eváis tiene lo que se llama una capacidad de resolver problemas. O sea, no puede resolver todos los problemas de salud de las personas. Es el primer contacto de la gente, digamos, a la hora de entrar al sistema. Para decirlo de otra manera, la gente para acceder al sistema debiera ir primero a la sede de un eváis. Una vez que no se puede resolver, en caso que no se pudiese resolver un problema de salud a este nivel, es referido al segundo nivel de atención, porque se supone que en ese segundo nivel de atención sí es posible resolver el problema que no se puede resolver, valga la redundancia, en el primer nivel. Doctor, pues disculpe, y se puede, digamos, ¿tiene esa capacidad como de mayor resolución? ¿Por qué razón? ¿Por qué hay especialistas o por...? No sé. Digamos que, como decíamos, en el primer nivel de atención existen los equipos básicos de atención integral de salud, que es un equipo de salud, no son planta física, están en una sede, es un equipo básico. Un médico general, un auxiliar de enfermería, un asistente técnico en atención primaria y una persona, digamos, que se encarga del tema administrativo, digamos, que atiende a la persona cuando ingresa. Y a nivel central de la área de salud ya existe un personal que es básicamente de apoyo a los equipos básicos de atención integral de salud. Enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, especialistas en medicina familiar, en salud pública algunos, pero que lo que básicamente hacen es acompañar, apoyar a los equipos básicos de atención integral de salud para que puedan cumplir bien su función. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que el primer nivel tiene una capacidad de resolver problemas por el equipo de salud con el que cuenta. El segundo nivel ya es un nivel más complejo, que era lo que hablábamos de nivel de complejidad. Ya existen, ahí a ese nivel existen algunas áreas de salud complejas en el área metropolitana, los famosos centros de atención integral en salud, los CAIs, que existen en algunas zonas del país, los hospitales periféricos, que son los hospitales que existen en el país de menor complejidad, quiere decir que tienen especialidades, pero no todas las especialidades, y existen los hospitales regionales, que son los cabezas de región. El país está dividido en siete regiones, en cada región existen una red de hospitales periféricos y un hospital regional. ¿Eso es el segundo nivel? Todo eso que estoy hablando corresponde a un segundo nivel de atención, de acuerdo con lo que la caja tiene definido. Y por último está el nivel más complejo, el tercer nivel de atención, que son los grandes hospitales del país, que prácticamente todos están en la gran área metropolitana. Prácticamente en el centro, entonces ahí hablamos de hospitales nacionales generales, el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia. Hospitales nacionales generales, es un hospital de altísima complejidad, con todas las especialidades, que digamos que puede tener un hospital, pero que atienden de todo, por eso se llaman hospitales nacionales generales. Pero de este tercer nivel también forman parte los hospitales nacionales especializados. Y los hospitales nacionales especializados son aquellos que atienden un tipo de patología, un tipo de enfermedad X, o bien cubren a cierta población en especial. Entonces, hospitales nacionales especializados, el Hospital Nacional de Niños, que solo niños atiende, el Hospital Nacional Geriátrico, que solo pacientes de la tercera edad o personas de la tercera edad atiende, o el Hospital Psiquiátrico, que es otro hospital que solo problemas mentales atiende. Entonces, existen otros hospitales nacionales, pero eso, digamos, es el concepto que, digamos, que me parece que es importante recargar. Doctor, vamos a hacer aquí una primera pausa para luego retornar, y seguirles contando a ustedes en sus hogares en qué consisten los niveles de atención en salud. Ya casi regresamos. Regresamos, somos Vivir Mejor, y el día de hoy estamos compartiendo con ustedes el tema denominado niveles de atención en salud. Para lo cual, contamos con la presencia del doctor Mauricio Vargas Fuentes, quien es consultor en sistemas de salud y seguridad social, ex viceministro de salud y actual director de la Escuela de Salud Pública. Doctor, con mucha frecuencia vemos en la vida, en la cotidiana, a las personas que, por lo general, se sienten mal, sienten alguna necesidad en salud, y directamente se van al tercer nivel de atención. Es decir, se van como a los hospitales, incluso hay mucha queja de que no los atienden en los hospitales, de que no encuentran cupo en los hospitales, y es porque notamos que hay una tendencia a querer que todos nos lo resuelvan en un tercer nivel de atención. De ahí que le quería preguntar si ya existe o si nos puede decir cuáles son las principales funciones o cómo están jerarquizados los niveles de atención en términos de la oferta de servicios que le brindan a la gente. Sí, parece que es muy importante, digamos, entender ese tema. A ver, volvamos al primer nivel de atención, que es la, digamos, la base de la... La base de la... El primer nivel de atención está diseñado para hacer dos tipos de actividades esencialmente, que es, sobre todo, prevención de la enfermedad y un poco de promoción de la salud. La salud hace algo de curación también, pero lo que la gente debe entender es que la esencia del primer nivel de atención no es curar enfermos, sino es prevenir enfermedad y promover salud. Esa es, digamos, la esencia de lo que es el primer nivel de atención. ¿Qué hace en prevención el primer nivel de atención? Básicamente, control del embarazo, control del crecimiento y desarrollo del niño y control de enfermos crónicos, control de los enfermos, de las personas que padecen de diabetes, que padecen de hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, hay gente que trabaja con la prevención. El hecho de atender bien una embarazada implica que estamos previniendo problemas potenciales que puede tener esta persona alrededor de su embarazo. Entonces, prevenimos enfermedad en la mujer, pero a la vez, con un buen control prenatal, lo que hacemos es también prevenir enfermedad en el niño que va a nacer. Entonces, esto es algo que me parece que es muy importante que la gente comprenda. En el tema del control del crecimiento y desarrollo, igual, lo que se está previniendo es que el niño vaya a tener problemas en su desarrollo. Entonces, por eso lo que se hace es darle seguimiento a el crecimiento y el desarrollo que va teniendo el niño a través del tiempo. Y el tema, por ejemplo, del control de los enfermos crónicos, la hipertensión. Ser hipertenso es el paso previo a sufrir otro tipo de problemas más severos. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, el infarto al corazón, para que la gente me entienda, digamos eso fundamentalmente, que es el primer, la primera causa de origen es la hipertensión arterial. Entonces, igual tendríamos que decir del diabético. El diabético está expuesto a una serie de problemas que finalmente pueden derivar en problemas más serios. El mismo infarto al corazón o un infarto cerebral, etc. O sea, están personas que están por su enfermedad de fondo, están sujetas a sufrir otro tipo de enfermedad que les quite, digamos, hasta la vida. Entonces, eso es lo que llamamos prevención secundaria. Ya está enfermo, pero lo que hacemos es prevenir que padece a un problema mucho más serio que le quite la vida. Entonces, la gente me parece que es importante que comprenda eso. Entonces, la esencia del primer nivel de atención no es curar enfermos, sino prevenir enfermedad. Pero a la vez hace algunas actividades de promoción de la salud. En nuestra caja del Seguro Social, básicamente hace educación para la salud. Trata de enseñarle a la gente cómo cuidar su salud. Entonces, esto es promover salud. Entonces, es una labor que la gente a veces se pregunta por qué de repente nos encontramos en un primer nivel de atención grupos de actividad física, la gente haciendo ejercicio. Bueno, porque es una labor tratando de promover la salud en las personas, tratando de incidir, ese es el concepto, tratando de incidir en la salud y no en la enfermedad. Entonces, esto me parece que es muy importante que la gente lo comprenda. La esencia del primer nivel de atención es prevenir enfermedad, promover salud, hace algo de curación, lógicamente, ¿verdad? Si la gente amanece hoy enferma, ¿de dónde tiene que recurrir? Va y recurre, digamos, al primer nivel de atención, a leváis. Lo que pasa es que como la esencia no es esa, entonces se encuentran pocos cupos, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad, digamos, de que realmente toda la gente que amanece enferma en un cantón determinado, para seguir con el ejemplo del cantón, finalmente no puede ser atendida. Entonces, la gente busca la respuesta en otros niveles. Entonces, se va, se brinca, digamos, el primer nivel de atención y va generalmente a los hospitales. Pueden ser los hospitales periféricos, ¿verdad?, que existen en muchos cantones del país o pueden ser los hospitales regionales y, por ejemplo, para poner el ejemplo, la gente del San Juan de Dios, digamos, que accesa directamente el Hospital San Juan de Dios, de ese es el único hospital, digamos, que tienen como acceso directo, por decir algo. Los barrios del sur no tienen otro hospital más que el Hospital San Juan de Dios como para poder accesar un nivel especializado. Entonces, simple y sencillamente, se brincan todos los niveles, si no sienten que un primer nivel no les da respuesta y llegan directamente al San Juan de Dios. Y eso colapsa, eso llega a colapsar los otros sistemas. Claro, y no solamente pasa eso. A ver, no solamente es porque la gente no tenga respuesta, digamos, en el primer nivel de atención. Hay un problema de diseño, digamos, que tiene el sistema, y eso lo tendríamos que decir también. Que por decir algo, uno de los tipos de cáncer más frecuentes en el país es el cáncer gástrico. Entonces, para detectar un cáncer gástrico hay que hacerse una gastroscopía. Resulta que esa población de los barrios del sur, el único lugar donde se puede hacer una gastroscopía es en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, si hay que diagnosticar un cáncer gástrico en los barrios del sur, toda la gente va a tener que ir al Hospital San Juan de Dios, cuando en realidad ese es un examen que se pudiera estar haciendo en un segundo, bueno, en los CAIs, por ejemplo, o en algunas áreas de salud también. Pero van directamente, digamos, al hospital. Víctor, tenemos que hacer una nueva pausa en este momento para poder seguir, después de esta información, comentándoles sobre los niveles de atención de salud. Ya casi regresamos. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Brenes, soy educador físico y les voy a mostrar la ejecución de la sentadilla. La posición inicial es con los pies un poco más ancho de las caderas. Las puntas de los pies pueden ir un poquito abiertas. Para realizar la sentadilla, voy a realizar una flexión de rodilla y una flexión de cadera al mismo tiempo. Es importante que cuando se ejecute la sentadilla, la rodilla no sobrepase la punta del pie. Ajá. Y que la espalda se encuentre en línea recta siempre. Cuando se realiza la sentadilla, se puede adelantar los brazos con el fin de hacer un contrapeso y que sea más estable su ejecución. Es importante a la hora de realizar la sentadilla, tener el siguiente cuidado. Cuando se realiza la sentadilla, no se debe de hacer las rodillas hacia adentro. Se debe mantener en línea con el resto de la pierna. De igual forma, es recomendable cuando uno es principiante, realizar más o menos como entre unas 10 y 20 repeticiones. Sin embargo, cuando ya tu condición física sea más avanzada, puedes realizar una mayor cantidad de ejercicio o con sobrecarga. Como ejercicio preliminar a la sentadilla, podemos realizar en una superficie plana la sentadilla isométrica. La cancha consiste en un apoyo y una flexión de rodilla de 90 grados aproximadamente. Se puede sostener esta postura por más de 30 segundos. Sin embargo, si eres principiante, te recomiendo entre 20 y 30 segundos. Es importante, antes de realizar ejercicio en la mañana, no hacerlo en ayunas. Los invitamos a continuar con Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar en Vivir Mejor el día de hoy. Estamos compartiendo con ustedes la temática de los niveles de atención en salud. ¿Qué es? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funciona aquí en Costa Rica? Para lo cual, contamos con el invitado, el doctor Mauricio Vargas, quien es consultor en Sistemas de Salud y Seguridad Social, ex viceministro de Salud y actualmente director de la Escuela de Salud Pública y coordinador del Observatorio de los Sistemas de Salud y Seguridad Social. Doctor, en este último bloque me gustaría que conversáramos sobre quién define los niveles de atención en salud aquí en Costa Rica, quién decide a dónde va un segundo nivel de atención, a dónde va un tercer nivel de atención, a dónde, por qué se debe colocar un EVAIS en tal lugar, ¿verdad? ¿Qué define esas cosas aquí en el país? Es como la pregunta. A ver, digamos que producto de la reforma de los años 90, que fue la gran reforma que se dio en los sistemas de salud en toda América Latina y de la cual Costa Rica, digamos, formó parte, creo que el país dio un avance en definir de una mejor manera lo que es el primer nivel de atención. Esto que hablábamos anteriormente, de poder decir esto es lo que tiene que hacerse en un primer nivel de atención y cómo está constituido un primer nivel de atención, me parece que fue un avance importante, ¿verdad? que la base de esa pirámide de la cual hemos hablado quedara perfectamente definida. Entonces, un EVAIS existe para cubrir, para cubrir a una, las, digamos, actividades que decíamos anteriormente, para cubrir a una población de lo que llamamos un sector sanitario, o sea, un grupo de gente que no sea mayor, digamos en promedio, a 4.000 personas. Entonces, un EVAIS cubre un sector sanitario compuesto por 4.000 habitantes en promedio, lógicamente, hay EVAIS que son más, digamos, más grandes en población y hay otros que son más pequeños. ¿Cuál es el criterio, digamos, para definir qué es un sector y qué constituye un sector? Básicamente, las características que tiene esa población en términos de necesidades de salud, que se traducen en causas de enfermedad y causas de muerte, ¿verdad? O sea, es poder decir, bueno, en esta población tiene estas características, se enferma la gente más de esto, se enferma más la gente de este otro tipo de problema, etc. O sea, eso es un criterio, digamos, que se utiliza para poder definir qué es un sector sanitario. Entonces, cada área de salud, como decíamos, que es lo que constituye esencialmente el primer nivel de atención, está constituido por sectores sanitarios. Entonces, comprenderemos que los chiles, que es un cantón, es un área de salud, entonces tiene, si uno va al interior de los chiles, uno se dará cuenta que hay diferencias al interior de la población de los chiles. La población que está más en la periferia del cantón, pues tiene ciertos riesgos más graves para, digamos, para su salud que la gente que puede vivir en el cantón central de los chiles. Entonces, son criterios, digamos, que se utilizan para sectorizar. El resto del sistema, desgraciadamente, tendríamos que decir que ha crecido de una manera bastante desordenada. Es que es la impresión que da. Claro. Entonces, si usted se va a la zona, a la región Brunca, que es la zona sur, entonces usted prácticamente ahí encuentra, en cada cantón, un hospital periférico. Entonces, encuentra un área de salud que además tiene un hospital periférico. ¿Comparten incluso la misma infraestructura? Hay en algunos casos que digamos que la comparten. Pero lo que me refiero es que entonces usted tiene ahí incluido, en un mismo cantón, ¿verdad?, tiene incluido dos niveles de atención. En cambio, usted se va, por ejemplo, a la región Huétar Norte y ahí solamente tiene un hospital regional, que es el hospital de San Carlos, y un solo hospital periférico que está también en el cantón de los chiles. Pero Huatuzo, que es otra, otro, digamos, otro cantón de la región Huétar Norte, no tiene las mismas, digamos, las mismas posibilidades. Y así podríamos enumerar otras zonas del país que no tienen los mismos beneficios que tienen otros. O sea, como que ha crecido según las características de la zona y las posibilidades de gestión. A ver, ha crecido más, y esto hay que decirlo, muchas veces por presiones políticas, ¿verdad?, digamos, de la base, de la población, que quieren que exista un hospital, ¿verdad?, o que quieren que exista una idea de salud, o que quieren que exista ahora lo que tenemos como un centro de atención integral en salud, que hay tres en el país. Entonces, usted va a Mora, al cantón de Mora, y usted se va a encontrar, en el, perdón, en el cantón de Puriscal, usted se va a encontrar que existe un centro de atención integral en salud, que es prácticamente un hospital más pequeño que el hospital periférico, ¿verdad?, que tiene algunas especialidades, que tiene capacidad de hacer cirugía, que tiene, digamos, que tiene capacidades diferentes, pero solo Puriscal, o solo en Desamparados, y por qué el resto del país no los tiene. Entonces, eso ha sido mucho porque, hey, de repente alguien, a ver, y si uno va a ver la demanda que existe en Puriscal, uno se dará cuenta que no es, no hay una gran necesidad de tener un centro de este tipo, ¿verdad?, digamos, en Puriscal. Entonces, digamos que ha crecido, desgraciadamente, y esto hay que reconocerlo de una manera un poco desordenada. Entonces, ordenar esto, a partir de la reforma de los 90, donde se definió bien la base, entonces, ¿cómo hacer para definir los siguientes niveles? Fue algo que no se hizo en ese momento y es algo que todavía estamos en deuda, realmente. No lo hemos organizado, digamos, de una manera correcta. Doctor, a su criterio, ¿cuáles son los grandes desafíos que ahorita como sociedad y como sistema de seguridad tenemos en torno y orientado principalmente al primer nivel de atención, que es el que más gente puede acaparar en este minuto final que nos queda de programa? A ver, yo lo que creo es que el país tiene que revisarse, ¿verdad?, digamos, nuestra caja, que es la gran prestadora de servicios, tiene que revisarse y avanzar a que los sectores pudiesen ser definidos sobre la base, lo que llamamos los determinantes de la salud, que no solamente sea un criterio de enfermedad o muerte, por ejemplo, o de que la sectorización, digamos que divide al cantón, sino que realmente, los distritos, por ejemplo, muchas veces son sectores, sino que haya un criterio más de problemas realmente, de riesgo para la salud, digamos, como para poder definir un sector. Eso me parece que es un, digamos que es un gran reto. Y lo otro es darles una mayor capacidad de resolución. Yo creo que ya el país debiera dar el salto y poder decir, ya no solamente vamos a hacer prevención y promoción, sino vamos a dar el salto para tratar de cubrir a cierta población, pues que requiere de la atención en términos de curación de la enfermedad. Creo que eso es algo que tiene pendiente el país y que hay que hacer. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que el tiempo, pues, doctor, nos vence en esta ocasión y que el tema va para seguir conversando sobre los otros niveles y los otros desafíos, pero yo creo que quedará para un próximo programa. De verdad que muchísimas gracias. A ver. Gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Vivir Mejor, esperando que la conversación que tuvimos con el doctor Vargas le haya servido para entender un poco más sobre cómo funcionan los centros de salud y cómo son los niveles de atención en salud. Además, les recordamos nuestras repeticiones semanales, si quisiera volver a ver este tema, los días miércoles a las 7 p.m., los jueves a las 11 a.m. y los sábados a las 5 p.m. Recuerden, somos Vivir Mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias!